como están bienvenidos a mi canal para los que no me conocen mi nombre es gustavo y hoy estamos a punto de emprender un nuevo viajecitos vacaciones también así que vamos a preparar las cosas y nos vamos para el aeropuerto bueno bueno llegamos a salta capital así que después de un vuelo corto y nos venimos a la plaza 9 de julio vamos a comer primero algo y después vamos a recorrer desgraciadamente no pudimos recorrer la parte histórica ya que algunos museos estaban cerrados y por falta de tiempo pero igualmente continuamos acá en el centro en salta capital a 10 minutos en coche tenemos el teleférico que sube hasta el cerro san bernardo y y y y y subimos hasta el cerro recorrimos muy lindo muy bien cuidado la verdad el teleférico sale 2.200 por persona y si no tenés la opción de subir en auto o caminando que tardas un poco más pero tiene muy hermosa vista así que este lugar si es para recomendar para venir a pasear tenés la parte de artesanos tenés un caminito con cascada un anfiteatro un gimnasio baños públicos la verdad que es muy muy lindo para recomendar es un lugar que no te puedes perder si venís a salir y y y y y y y Bueno, ahí bajamos del cerro y justo enfrente hay un parque que se llama Parque San Martín que la verdad es bastante grande, muy lindo, tiene un laguito donde podes alquilar esos botes a pedal tiene la feria, que venden artesanías, comida, ropa, muy muy lindo así que vamos a ver como se ve desde arriba el parque San Martín es considerado el pulmón verde de la ciudad y es ideal para disfrutar del aire libre sentir la brisa de los árboles y sonidos de la naturaleza fue creado a fines del siglo XIX y ocupa aproximadamente 8 manzanas finalizando junto a la terminal de Micros al pie del cerro San Bernardo ¡Suscríbete al canal! Buen día, buen día y hoy estamos en la localidad de San Lorenzo a unos 20 kilómetros más o menos de Salta capital y nos vinimos a conocer la quebrada de San Lorenzo que es un lugar turístico es un predio donde se puede hacer trekking, podes comer, tenes el río para bajar y tomar unos mates, pasar el rato así que bueno, acompáñenos y vamos a ver qué tan lindo es este lugar La Reserva Natural Municipal Quebrada de San Lorenzo o simplemente Quebrada de San Lorenzo se encuentra ubicada al oeste de esta localidad al pie de la precordillera o cordillera oriental Para llegar debemos tomar la ruta provincial número 28 que atraviesa la villa de San Lorenzo y continuamos por su calle principal, Juan Carlos Dávalos, la que desemboca en esta hermosa quebrada ubicada dentro de las yungas, que deriva de la palabra yunca que en quechua significa valle cálido formando una franja angosta de 250 kilómetros que va desde la provincia de Tucumán hasta más allá del límite con Bolivia Bueno, ahí recorrimos un poquito lo que es La Quebrada, es un lugar chiquito que es para venir a pasar el día o un rato es totalmente gratis lo único que te cobran, la municipalidad, es el estacionamiento que hoy enero del 2023 sale 100 pesos la hora tiene baños públicos, tiene algunas tiendas de artesanos cosas regionales para los turistas y hay dos lugares para comer uno que tiene comida rápida, que chiquito y otro es el lugar donde estamos ahora que se llama El Duen de La Quebrada que es un restaurante que está muy lindo así que acá es donde venimos todos los turistas la gente local viene a pasar el día tras sus reposeras, sus heladeritas y se pone en el río hoy por la escasa lluvia no tiene tanta agua está muy, muy bueno el lugar así que bueno, ahora a comer ¡Gracias! ¡Gracias! algo de lo que no les hablé es del alojamiento así que buscando por internet desde Buenos Aires encontramos este lugar en San Lorenzo que se llama Selva Montana así que vamos a recorrerlo ¡Gracias! 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 Selva Montana Selva Montana Selva Montana se encuentra dentro de las Yungas en San Lorenzo a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad de Salta su fachada colonial se desprende del paisaje arbolado ofreciendo las mejores vistas a la quebrada de San Lorenzo y los cerros que se extienden hacia el norte el lugar cuenta con diferentes tipos de habitaciones que van desde las 2 hasta las 5 personas ofrecen desayuno continental wifi estacionamiento parrillas y pileta al aire libre que ronda entre los 23 y los 27 grados dependiendo la época del año buen día, buen día último día en Salta y acá a dos cuadras del Hotel Selva Montana hay una agencia de turismo y contraté una excursión en Cuatriciclo ¡Gracias! 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 Ahí terminamos con la excursión más o menos es una horita entre ida y vuelta así que si vienen para Salta Si están cerca de San Lorenzo Acá les dejo el Instagram de San Lorenzo Aventura Muy bueno, pregunten por José Y así terminamos con este video Así que si te gustó No olvides suscribirte, dale me gusta Dejá un comentario Y nos vemos en el próximo video Gracias